www.cdc.com.ar Voy a cumplir unos sueños por allá. ¿Qué te dio Gustavo Alvaro al despedirse en la selección? Todo bien, gracias a Dios. Todo bien. Me felicitó por el nuevo paso y bueno, a romperla ya. ¿Cuídense? Dale. Contento de poder llegar a un equipo grande como el León. Y bueno, ahora con la 100% iría a trabajar y mentalizaba todo lo que sabía. La Barcelona fue toda mi carrera prácticamente ahora. Llegué al club y bueno, son cosas que a veces no quisiera irme al club, pero bueno, son cosas que es de futbolistas. En cualquier rato tienes que partir y bueno, mi corazón siempre va a estar ahí. En Barcelona, en cualquier momento, sé que me regresaré. De que a los que me apoyaron, pues le agradezco mucho a todos. Se le tienen el corazón y a los que no van a seguir sufriendo. Bayron, Bayron Castillo, Bayron, 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 Bayron Castillo, Bayron, 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 Bayron Castillo. Si coge la pelota siempre lo hace sencillo. Es Bayron, Bayron, Bayron. ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y bueno, ya estoy aquí en la ciudad y a sumar. Después de toda la atención que viviste, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Muy bien, siempre agradecido con Dios primero que todo y mi familia y la gente que siempre ha querido en mí. ¿Por qué México, Bayron? Creo que es un fútbol muy bueno, me han hablado muy bien y bueno, me han dado la oportunidad ahora. Ahora vas a jugar con Ángel Mena, ¿eso te va a ayudar, no? Sí, así es, un compañero muy cercano y bueno, a sumar como ya lo dije. Por acá, gracias Bayron. Bayron Castillo firmó por tres años con el equipo verde y blanco y será presentado oficialmente este jueves en la Esmeralda. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!